34 minutos, le vamos a dar los muy buenos días al diputado Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional, por una parte de consenso federal, titular del interbloque federal. Ante todo, gracias por hablar con la radio, con el canal de DECO. ¿Cómo le va? Buen día. Por esta oportunidad de dialogar, gracias. Al contrario, Topo, gracias por estar. Bueno, han pasado las elecciones, ¿qué análisis haces del resultado de las elecciones del domingo? Todos se atribuyeron triunfos, Topo. ¿Qué análisis haces vos? Creo que hay equilibrio. Claramente, el bloque de la fuerza política de Juntos por el Cambio, o Cambiemos, como se le llame, ha triunfado a nivel nacional y ha triunfado en la provincia de Buenos Aires. El gobierno también tiene para sí el consuelo de no haber perdido la provincia de Buenos Aires por una tan amplia diferencia. Ustedes saben que Cambiemos había anunciado que iba a ser la primera minoría de la Cámara de Diputados e iba a ir por la presidencia de la Cámara de Diputados, no pudo lograrlo. De manera que a mí me parece que ha sido sabia la elección del pueblo argentino el domingo pasado. Fíjense que ha puesto equilibrio, ha puesto límites al gobierno, pero también le ha hecho un llamado de prudencia a quienes creían que había que empezar a discutir la próxima elección presidencial hoy mismo. Y la verdad que son dos años que, si existen estos equilibrios, tienen que ser aprovechados para trabajar en torno a los grandes temas que los argentinos necesitan que sean resueltos. La creación de trabajo, la inversión productiva, la situación social, arreglar la cuestión de la deuda. Son todos temas que, en un marco de equilibrios, probablemente se puedan resolver con mucha más serenidad. A mí me parece que ha sido una jornada ejemplar desde el punto de vista democrático, con unos resultados alentadores. Repito, ponen equilibrio, ponen límites y ponen prudencia. Evidentemente ha habido una polarización importante y esto de alguna manera a los partidos medianos o chicos evidentemente los ha, bueno, de alguna manera ha tocado. En lo que tiene que ver justamente con el rol que van a tener en este nuevo marco de equilibrio, evidentemente ahí sí se ven potenciados los otros partidos como en el caso, en este caso, lo que sería el interbloque federal, ¿no? Bueno, nosotros hoy conformamos un interbloque federal que ha venido manteniendo posiciones autónomas tanto de cambiemos como de kirchnerismo y en esta etapa estamos trabajando de aquí a principios de diciembre en un diálogo que ojalá sea constructivo con Río Negro, con Neuquén, con Misiones para intentar darle a nuestro interbloque federal una participación más amplia. Vamos a ver si lo logramos. Es importante para nosotros que dentro del interbloque federal Córdoba ha tenido con el gobernador Schiaretti una elección que le permite incorporar dos diputados y también el socialismo de Santa Fe, el Frente Progresista Cívico y Social, ha logrado el ingreso nada menos que de la presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein, ex intendenta de Rosario, que va a formar parte de nuestro interbloque. Y en estos días a mí me parece que cuando se consoliden los resultados del escrutinio definitivo, seguramente se conocerá el resultado de que Florencio Randazzo también ingresa a la Cámara de Diputados de la Nación. Esperemos que así sea. ¿Estás convencido, digamos, o tenés elementos para considerar eso? Porque así como todo el mundo hoy plantea desde su punto de vista, bueno, su punto ganador, también lo sería en ese caso Randazzo. Sí, sobre esto lo que tengo son datos oficiales que se conocieron hasta el lunes a las 2.45 de la madrugada y habiéndose contabilizado el 98,17% de los votos, Randazzo estaba a solo 437 votos de llegar al piso del 3% que le permite ingresar en una banca. Dado que faltan contabilizar un poco más de 200.000 votos y Randazzo tiene que sumar solo 437, estoy convencido de que cuando se haga el escrutinio definitivo y por lo tanto completo, Randazzo va a acceder a una banca y es más. También sé que esa banca es la que va a perder, no perder porque todavía no la ganó, pero que va a estar para Randazzo y no, como en los cálculos previos, la tercera banca que ganaría Esper. Tengo la impresión de que Esper queda con dos bancas, igual que la izquierda, y esa banca que hoy se le atribuye a Esper, en rigor, es una banca que gana Randazzo, que va a sacar mucho más votos, repito, estoy basándome en proyecciones oficiales, no en cálculos míos, mucho más votos de lo que necesita para una banca. Así que va a estar interesante porque va a haber una multiplicidad de sectores representados en la Cámara de Diputados de la Nación, en este caso, y también es muy importante para Tandil que Rogelio Iparraguirre vaya a ser durante cuatro años diputado nacional, un hombre joven, con capacidad de trabajo, inteligente, que conoce la realidad social, institucional, económica del interior de la provincia de Buenos Aires y que ha trabajado también en Buenos Aires y por lo tanto tiene una formación muy completa, es muy positivo y yo celebro y felicito a todos los votantes de Tandil por haber hecho ingresar un nuevo diputado nacional de Tandil en la Cámara de Diputados. Bien, después te vamos a preguntar a ver si se ven trabajando juntos, digamos, por allí, por Tandil. Pero antes de eso te pregunto por algo quizá más macro, ¿no? El Presidente y otros funcionarios adelantaron que van a convocar a un diálogo con la oposición, a un acuerdo. ¿Se puede lograr un acuerdo? Porque todo el mundo cuando por ahí la situación no es la mejor, convoca al resto a generar un acuerdo. Pero, digo, ¿es posible hoy generar un acuerdo entre las distintas partes de nuestro país? El diálogo no se le niega a nadie y menos aún en democracia. Especialmente nosotros en el Congreso tenemos que dialogar porque esa es parte de nuestra función. Ahora, como bien vos señalás, ¿acuerdo? Bueno, no sé si puede haber acuerdo porque no sé de qué se trata. ¿Qué es lo que el gobierno quiere hacer en materia económica? ¿Qué es lo que el gobierno plantea hacer en materia productiva? Yo tengo no menos de 10 propuestas de acuerdo. Revisar la ley de biocombustibles que el gobierno hizo mal porque atenta contra el medio ambiente y perjudica la producción. Que aprueben nuestro proyecto, el proyecto que yo presenté, de cero impuesto a las ganancias a todas las pymes que reinviertan sus utilidades en bienes de capital. Avanzar definitivamente en la ley de humedales que necesita la Argentina. Es decir, propuestas e ideas para un acuerdo, todos tenemos. Ahora, el gobierno tiene la obligación de trabajar para que, más que títulos, lo que haya sean propuestas concretas. Y lo otro es que es el gobierno del kirchnerismo, del frente de todos, quien tiene la responsabilidad de conducir el poder ejecutivo hasta el 10 de diciembre de 2023. Por lo tanto, cualquier acuerdo, entre comillas, que se pueda lograr, implica siempre necesariamente que la responsabilidad del gobierno es del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y nosotros, en nuestro rol, tenemos que hacer la tarea de controlar y proponer, pero no de gobernar. Correcto. Y una eventual propuesta de acuerdo, que en definitiva, todavía, como usted dice, no se ha conocido concretamente qué es lo que va a contener, se habla de que a comienzos de diciembre se va a enviar a las legislaturas. ¿Esto tendría que haber surgido dos años antes, digamos, en cuanto asumió un presidente? Por supuesto, no hay ninguna duda. Pero ustedes vieron, el presidente o el gobierno se engolosinó cuando las encuestas de imagen le daban muy bien, y lo que había comenzado en una buena dirección lo rompió, que era el diálogo con otros sectores de la política. Bueno, yo no quiero hacer ni críticas hacia atrás, ni tampoco poner palos obstruccionistas de ningún tipo a nadie, pero sí, lamentablemente, recién ahora están pensando en presentar una propuesta. Más vale tarde que nunca, miremos para adelante, pero reitero, la convocatoria a un acuerdo tiene que ser responsable y tiene que tener contenidos. Por supuesto que hay temas sobre los cuales es imposible no dialogar. Por ejemplo, el acuerdo que la Argentina tiene que tener con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, cuando dialoguemos de eso, supongo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, también estará predispuesto a escuchar de parte nuestras reflexiones acerca de los errores de política económica que tiene el gobierno y que debe corregir. No se trata solo de tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se trata también, si llegamos a un acuerdo, de que acordemos que corrijan lo que están haciendo mal. Alejandro, ¿seguimos charlando en el próximo bloque unos minutos? Cómo no, muchas gracias. Alejandro Topo Rodríguez es presidente del interbloque federal y seguimos charlando, compartiendo este desayuno virtual con él. De manera virtual con el diputado nacional del interbloque federal. Bueno, la semana pasada el gobierno envió justamente el proyecto de ley para el desarrollo agroindustrial hacia el Parlamento. Bueno, hubo algunos cuestionamientos que realizaba el Topo, algunas reflexiones al respecto. No es serio en algunos aspectos, si no me equivoco, creo que dijo. ¿Por qué Topo? El proyecto en sí, conceptualmente, es un proyecto correcto. Correcto. Porque apunta a lo que hace tantos años que nosotros venimos planteando, que es bajarle la presión tributaria al campo, generarle incentivos, en este caso una devolución anticipada de IVA, amortización acelerada en menor tiempo de lo que está previsto actualmente. Lo que sucede es que, por un lado, el gobierno envía ese proyecto, pero por otro lado hace exactamente lo contrario. ¿En qué sentido? Mientras envía el proyecto para el desarrollo agroindustrial, proponiendo una disminución de la presión tributaria, el ministro de Economía, Martín Guzmán, este gobierno nacional, nos acaba de enviar hace un poquito más de un mes, el proyecto para el presupuesto nacional 2022. Y en el artículo 81 del proyecto del presupuesto 2022, dice que va a seguir aumentando las retenciones al campo durante el 2022, durante el 2023 y durante el 2024, hasta diciembre del 2024, que es el año posterior a que termine este gobierno. Pero además, como si eso fuera poco, el Ministerio de Economía, el gobierno nacional, durante todo este año 2021, no devolvió ni un peso de lo que debería devolver por ley a los pequeños productores de soja por las denominadas segmentaciones, las segmentaciones, las retenciones segmentadas, o la segmentación de retenciones, o lo que se llama también la devolución, o la devolución. Por lo tanto, lo primero que se necesita es tener coherencia. ¿Cuál es la intención del gobierno? ¿Bajar impuestos como en el proyecto de desarrollo agroindustrial? ¿O seguir subiéndolos o no devolver al campo lo que corresponde? A mí me parece que este proyecto que se envió se hizo con una intención más electoral que otra cosa. Obviamente estoy dispuesto a discutirlo, a debatirlo, pero tengo mis dudas respecto de la intención real del gobierno en este asunto. Otro tema que no podemos soslayar, que hablamos siempre contigo, tiene que ver con el tema del tren. Veíamos en Infobae, bueno, estamos en Infobae con la vuelta del tren a Tandil. Con la vuelta, hablo de vuelta en dos sentidos, en el regreso del tren y en una vuelta que habría que dar para venir en tren a Tandil. Bueno, esto lo hemos hablado, ¿no? Dice, el recorrido sería Constitución, Guido, Maipú, Ayacucho, Tandil. Habla de tres combinaciones, en realidad creo que serían dos. ¿Cómo seguís este tema, Topo? La verdad que es con preocupación, pero también me estoy ocupando. Ustedes saben que hace unos meses se anunció en Tandil que en el verano, este verano ahora, dentro de un mes, o un poquito más de un mes, iba a ponerse en marcha el servicio de tren desde Tandil, pasando para Ayacucho hasta Maipú, luego hay que bajar con la valija de Maipú, esperar que venga el tren de Mar del Plata y tomarse el tren que va desde Mar del Plata a Buenos Aires. Algo que realmente no tiene sentido para Tandil, que tiene que tener un tren directo desde Tandil hasta Constitución a Buenos Aires. Bueno, ¿anunciaron que eso lo iban a hacer en el verano? No, no va a estar en el verano, porque recién a fines de octubre se llamó a licitación para poner en condiciones todo el tramo entre Ayacucho y Maipú. Y el 8 de noviembre, es decir, hace ocho días, se abrieron los sobres de esa licitación, se presentaron seis empresas y la planificación prevé que todo el trabajo tiene un plazo de 180 días, es decir, de seis meses. Y esos 180 días o seis meses se cuentan a partir de lo que se llama la firma del acta de inicio de la obra, que hoy no está y con suerte estará en diciembre. Por lo tanto, si es que hicieran algo de eso, recién va a estar en el invierno que viene, no en este verano. Ahora, eso no le sirve a Tandil. Tandil no puede ser tratado de manera discriminada con respecto ni a Mar del Plata ni a ninguna otra ciudad que no es más ni menos que nosotros. Pero además porque nosotros tuvimos la capacidad de recuperar el tren de Constitución a Tandil y hoy tomarse un furgoncito que va a Tandil para esperar en Maipú bajándose con la valica a ver si viene de Mar del Plata no es digno para nosotros. Hay que trabajar seriamente para recuperar el trayecto de Tandil a Constitución, pero también seguir extendiéndolo a Vela y a Gardel y llegar hasta Benito Juárez, pasando por Estación López. Todo esto se lo volví a pedir por escrito ayer al Ministro de Transporte de la Nación, el profesor Alexis Guerrera, y en los próximos días intentaré dialogar con él. Y si no, bueno, vamos a tener que llevar este tema al Congreso. A mí me parece que es un buen lugar para discutirlo, para tratarlo, incluso en el momento de la discusión del presupuesto. Vamos a hablar de esto porque evidentemente el Gobierno Nacional tiene una idea fija que es darnos un furgoncito a Maipú y nosotros necesitamos un tren desde Benito Juárez y Tandil hasta Plaza Constitución en Buenos Aires. Diputado Nacional Alejandro Topo Rodríguez, el Presidente del Interbloque Federal, muchas gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, ha sido usted muy amable. Gracias a ustedes, muy buenos días. Gracias Alejandro, Alejandro Topo Rodríguez, hecha hablando con nosotros, siempre muy, muy, muy gentil. Gracias a ustedes.